Reflexiones para el alma Libérate de las cargas emocionales Lo único más grande que el mar es el cielo Lo único más grande que el cielo es el espíritu del ser humano Anónimo La razón por la que no aclaramos nuestras mentes y nuestras vidas es porque las tenemos atestadas de cosas Nuestra mente tiene un paloteo tal que no podemos escucharnos cuando pensamos Tenemos tanto equipaje emocional que no podemos sentir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto o lo que es incorrecto Queremos tanto, tan rápidamente, que no estamos claros acerca de lo que queremos hacer primero Lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué es aquello que queremos Debemos describirlo, identificarlo, ver que ya lo poseemos No te detengas a preocuparte acerca de cómo, pues eso producirá más enredo Sencillamente deséalo y visualízalo tal como lo quieres Cuando hagas eso, elimina todo lo que no te está trayendo aquello que quieres Elimínalo de tu pensamiento, palabra y hecho Elimina personas si es necesario Deja de hacer las cosas que no te van a traer lo que tú quieres Cuando te sientas cómodo con la energía que has puesto en tu primer deseo, pasa al siguiente El truco reside en querer una cosa a la vez Enfócate en ella, concéntrate en ella y déjala ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!